Música Bienvenidos a otro test de Musiquiatra Hoy te vamos a mostrar este ampli de la empresa argentina Luthier Amps Es el modelo Overdrive 2 Que es un ampli así estilo inglés Que tiene dos canales y tres modos Vamos a ver un poquito esto Es un ampliador que tiene por ejemplo un canal acá clean Con agudos, graves, medios y volumen Y switch de brillo Después tenés el switch para cambiar de canales Tienes el canal 2 o canal distorsionado Overdrive Que tiene ganancia, agudos, graves, medios y volumen Y después tenés arriba otra ganancia y otro volumen Que dicen gain 2 y volumen 2 Que esto se switchea con un foot switch Entonces vos podés setear un nivel de ganancia y un nivel de volumen determinado para este canal Y foot switchas a otra ganancia y otro volumen por venirle por un sonido solo El audio es el mismo pero cambia la cantidad de distorsión y la cantidad de volumen Esto está buenísimo como para tener básicamente un clean Un crunch y un solo se quedó en el ampli Tienes una reverb a resortes muy linda Master general y presencia Atrás tenés un loop de efectos que es foot switchable Y podés foot switchar la reverb, el loop, el cambio de canales y el modo 2 del canal 2 Eso está genial Es un ampli de 50W que tiene dos 6L6 de salida Vamos a probarlo ahora con una caja Archi que tengo acá 2x12 Con dos Celestions, un Classic Lead y un Creamback Y vamos a hacer una especie de temita como para que vos veas En un contexto como un poquito más normal o de uso normal Como sonaría este amplificador Luthierams Overdrive 2 Nos vamos para allá